Antonio tiene más de 50 años de coleccionar antigüedades. Algunas piezas son únicas y muy particulares. Y hoy nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos de los artículos más curiosos que tiene, don Antonio. Esta es una vitrola que estaba en boga en los años 20. Era una cosa muy valiosa, valiosa desde el punto de vista que costaba mucha plata. Incluso le digo que las casas, una casa, se podía comprar una casa, digamos en Estados Unidos, en 500 dólares. Y un aparato actualía alrededor de 300 dólares para comprarlo. ¿Y funciona? Sí, cómo no. Vamos a ponerla. Está muy interesante, pero vamos a detenerle un momentito para que usted me siga mostrando, ¿le parece? ¡Vámonos! Este radio fue uno de los primeros radios comerciales que trajeron a Costa Rica. Que nos trajo la familia Polini por los años, como el año 26 o 27. Y no tenía amplificación. Había que conectarlo, oírlo con medio de audífonos. Solo dos personas podían oírlo a la vez. Después, ya salió la amplificación y entonces con este aparato se podía oír a través de este parlante. ¿Cuántos artículos tiene usted de aquí, don Antonio? Bueno, más de 100, calculo yo que son. Es de todos los tipos, de todos los países y demás. Y en esta vitrina tiene como cosas especiales, ¿verdad? Sí, hay algunas cosas aquí muy interesantes. Como esto que es el primer aparato que hicieron en el año 1890, que fue que salió. Que era en tercera dimensión. Era para ver fotos en tercera dimensión. ¿Y cómo se utilizaba? Se pone... Vamos a ver, sosténgame este aquí un momentito. ¿Lo agarra de aquí? Sí. ¿Y ahora? Lo va grabando aquí a distancia de sus ojos. Oh, wow, ¿ahí qué estaban haciendo? ¿Una operación? Una operación en la guerra ruso-japonesa en el año 1909, donde le están apuntando la pierna a un señor. ¿Y todas estas fotografías? Hay fotos del mundo entero, de toda parte del mundo. Son como 160 fotos. Hay de la India, de... De todo el mundo entero hay fotos diferentes de Rusia. ¿Y por qué tienen dos? Porque ese era el sistema que usaba. Eso era una foto, tomaban una foto instantánea. Y a los 10 segundos tomaban otra. Y eso es lo que lo hacía tridimensional. ¿Esto qué es? Esa es una valija, una valija ejecutiva del año 1916. Era... se utilizaba aquí en Costa Rica. Sí, sí, se utilizaba en Costa Rica. Era una valija ejecutiva. Don Antonio, ¿y esto qué es? Esto es una lavadora antigua. Antes no había lavadoras eléctricas, entonces en las casas usaban unas lavadoras inmensas, grandes, que eran como un barril donde le daban vueltas. En los hoteles usaban estas pequeñas. Se abría aquí... Y le echábamos la ropa. Se echaba la ropa, agua, jabón... Se cerraba... Y se le daban vueltas por un rato hasta que se agitaba la ropa. ¿Y es que se sacaba el jabón y se le echaba el agua allá? Se sacaba el jabón, se le echaba agua limpia y se agarraba. ¿Y cuáles de todos los artículos que tiene usted aquí como el más valioso, el más valioso de todos? Bueno, yo tengo un cheque que es único en el mundo porque... de Charles Chaplin. ¿Y por qué es único? Porque estos cheques en los bancos, al cabo de 5 o 10 años, los destruían. Pero este yo tuve la suerte de poderlo recuperar antes que lo destruyera. Este es del año 1945 y por 200 mil dólares. Este cheque fue el producto de... Charles Chaplin fundó una compañía cinematográfica que se llamaba United Artists, Artistas Unidos, con Mary Pickford, la famosa artista. Entonces, antes de irse para Europa, porque se fue huyendo por una violación, no sé qué, él le vendió la parte de él a Mary Pickford. Y esto fue parte del pago. ¿Y él lo firmó? Sí, el cheque es un cheque de gerencia. Es un cheque de gerencia. ¿Y dónde lo consiguió usted? Yo trabajaba en este banco. Y lo iban a destruir, yo lo guardé para que no lo destruyeran. O sea, el cheque es único y el banco ya no existe. Exacto. Muy interesante. Don Antonio, muchísimas gracias por habernos recibido en su casa, mostrarnos todos estos artículos únicos y también contarnos un poquito de su historia. Ha sido un placer tenerlos aquí y que se repita. Buen día.